¿Puedo trabajar en otros países de Europa después de haber homologado mi título en España? Esta es una de las preguntas que más se repite en los videos de este tema en el canal. Como saben, soy médico, no abogada, pero con estos videos intento ayudarles en todo este largo proceso que significa poder ejercer como médico u otro profesional de la salud extracomunitario aquí en España. Dicho esto, comenzamos. Un saludo, mi gente linda, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a este, su canal Cubana y Olé. Mi nombre es Leyanis para todas las personas que se están sumando nuevas a esta gran familia que es este canal. Y bueno, en el video de hoy les quiero responder una pregunta que, como dije al inicio del video, se repite bastante. Y bueno, creo que será de gran ayuda hablar un poco sobre este tema para aclarar todas las dudas. Así que acompáñenme hasta el final. La última pregunta, pues, me la hizo un doctor, la cual dice así. Hola, quisiera saber si una vez como doctor cubano logro homologar mi título en España, el certificado o lo que me den como constancia de la homologación me sirve para trabajar en cualquier país de la Unión Europea sin tener que rivalidar el título como hay que hacer, por ejemplo, en Estados Unidos. Bueno, según la ley, es cierto que el Espacio Europeo de Educación Superior permite que cualquier formación reglada de carácter oficial que se otorgue en una institución reconocida dentro de la Unión Europea permite ejercer en cualquiera de los países que la integran, pero no sería válido para la homologación. Y ahora le explico el por qué. El problema de las homologaciones es que depende directamente de las relaciones que tenga o los convenios que tenga el país destino con el país de origen de dicha titulación. Es decir, yo soy médico homologada aquí en España, pero si me quiero ir a trabajar a Francia, hay que analizar qué convenio tiene Francia con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Universidades de Cuba, porque es muy distinto el proceso que realiza ese país con el que realiza España. En Italia, que es otro de los países que pertenece a la Unión Europea, también es bastante diferente. De hecho, existen profesiones en Cuba que en Italia no están reconocidas en lo absoluto. Claro, la medicina y muchas de estas profesiones que se derivan de todas las ramas de la salud, por regla general, existen también en este país, pero es muy diferente todo el proceso que hay que realizar para poder ejercer la profesión allí. En España, por el Real Decreto, se establecen los requisitos y procedimientos para la homologación, que por aquí les estaré dejando el video de cómo yo realicé todo el proceso de homologación, para no volverlo a repetir, porque está disponible en el canal. Bueno, también en este decreto se establecen los requisitos y procedimientos para la declaración de equivalencia, titulación y a nivel académico, universitario, oficial, y con validación de estudios extranjeros de educación superior. Ahora les voy a explicar todo esto porque, como ven, hay tres términos que son bastante importantes y todos son diferentes, aunque se relacionan uno con otro. Y los tres términos son homologación, equivalencia y con validación. Hablemos de qué es cada uno de ellos para que puedan entender lo que continúa en este video. ¿Qué es la homologación? Bueno, con la homologación logramos que nuestro título extranjero, nuestro título extracomunitario, tenga los mismos efectos que un título español dentro de todo el territorio nacional. Y esta última oración dentro del territorio nacional es lo más importante que debemos saber porque es lo que le da respuesta o salida a la interrogante de este video. En el caso de la equivalencia también es lo mismo. Estamos haciendo que nuestro título universitario extracomunitario o extranjero tenga los mismos efectos que un título español dentro del territorio nacional. La equivalencia lo que permite es la equiparación de un nivel académico correspondiente y de una titulación en un campo específico. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la homologación y la equivalencia? Que la homologación la necesitan los títulos de profesiones reguladas en España. Y ejemplo de ellos hay varias como la medicina, enfermería, estomatología, fisioterapeutas, en fin. Hay muchas profesiones que están reguladas y lo que se debe de hacer es homologar. En el caso de la equivalencia es para profesiones que no están reguladas aquí en España. ¿Qué ejemplo de estas profesiones tenemos? Bueno, el marketing, la administración y dirección de empresas, el comercio internacional, entre otras. Y entonces nos quedaría la convalidación que no es más que la equiparación de esas asignaturas que no han sido terminadas dentro de un grado. Vamos a hacer esto de una forma más dinámica para que puedan entenderlo mejor. Así como en la escuela vamos a hacerlo bastante didáctico para que puedan comprender. Para esto vamos a utilizar un nombre imaginario para proteger las identidades de las personas que me han escrito con sus dudas. Y digamos que se llama Agustín. Agustín es médico o es odontólogo o es fisiatra. En fin, él quiere venir a trabajar aquí a España para ejercer su profesión. Pero es que su profesión está regulada en este país. Por lo tanto, lo que debe hacer para poder ejercer es la homologación, que es lo que le va a permitir trabajar en ese campo aquí en este país. El mismo Agustín es médico o es odontólogo o es fisiatra. Es decir, que tiene una profesión que está regulada. Pero quiere trabajar aquí en España con el marketing de una clínica. O quiere trabajar aquí en España dirigiendo o administrando la empresa de un familiar. Entonces Agustín ya no va a estar ejerciendo directamente su profesión, sino que va a estar encaminado a otra área, a otra profesión que no está regulada. Él no va a estar trabajando directamente con los pacientes, sino que va a estar en otra área. Y lo que él necesita es hacer la equivalencia de su título aquí en España para poder obtener un nivel académico, que le den el nivel académico que necesita para poder hacerlo. En este caso, le otorgarían el nivel académico universitario. No sé si me hago entender. Son cosas diferentes que son importantes que las sepas, porque no siempre tienes que hacer homologación. Si lo que quieres hacer dentro de España no es trabajar directamente en esa profesión que estudiaste y que está regulada. Bien, ahora digamos que Agustín es un estudiante de cuarto año de la carrera de medicina que está en Cuba y se viene para acá, para España, a vivir con sus padres. Es decir, aún no ha finalizado ese curso académico. ¿Qué debe hacer Agustín en ese caso? Bueno, lo que se debe de hacer es el trámite de convalidación. ¿Por qué motivo? Porque lo que se hace con este trámite es hacer una equiparación de esas asignaturas que aún le faltan a Agustín por terminar para poder finalizar ese nivel académico universitario. Entonces, cuando llegue aquí a España, que presente toda la documentación, le van a decir en qué curso académico se va a incorporar o qué asignaturas debe hacer para poder dar por finalizado ese cuarto año de su carrera de medicina y que logre continuar sus estudios aquí en España hasta que se gradúe completamente como profesional médico de la salud. Otras de las dudas que surgen en torno a este tema son las siguientes. ¿Se puede solicitar homologación y equivalencia a la vez con un mismo título? Sí, esto es posible totalmente. Debes iniciar una solicitud para cada procedimiento. ¿Se puede solicitar equivalencia y convalidación en una universidad de los mismos estudios a la vez? Sí, esto también lo puedes hacer. Ahora bien, ¿se puede solicitar homologación y convalidación parcial en una universidad de los mismos estudios a la vez? No. En este caso, si la homologación ya hubiese sido presentada, únicamente cuando ésta sea denegada, sí podría solicitar la convalidación parcial de esos estudios. Volviendo a la pregunta inicial, ¿puedo trabajar en otros países de Europa después de haber homologado mi título en España? Entonces, como habrán comprendido, la respuesta es no. No puedes hacerlo. La homologación y la equivalencia son válidos dentro del territorio nacional. Es decir, solamente es válido aquí en España. No puedes utilizar España como trampolín para homologar y trabajar en otros países de la Unión Europea porque tendrías que realizar los procedimientos que estén reglamentados en ese otro país destino para ti. ¿Qué es lo bueno en el caso de los países que no tenemos convenio de la Haya, que tenemos que realizar las diferentes legalizaciones de los documentos en el Ministerio de Relaciones Exteriores? Bueno, que estos documentos no vencen. Así que solamente tendrías que realizar los pasos que le siguen a lo que determine ese país al que tú quieres emigrar. Anteriormente, el proceso de homologación tardaba aquí en España por reglamentación un periodo de nueve meses. Ellos hacen una revisión exhaustiva de toda la documentación, sellos y todo lo que se debe tener en cuenta para darle una respuesta, la cual puede ser un sí o puede ser un no. En mi caso, tardó dos años en llegar esta certificación. La verdad que es un tiempo bastante extenso y muy estresante para todos los que están en la espera. Actualmente, en España, se reglamentó que por la vía online tardarían seis meses en otorgar la respuesta de la homologación a los diferentes profesionales y esto no se ha cumplido. Por esto, antes de finalizar este video, quiero mandarle todo mi apoyo a los profesionales extranjeros extracomunitarios que se encuentran esperando por este proceso de homologación para poder trabajar y cumplir sus sueños. Además de que aquí todo el mundo se beneficia, sobre todo por la gran falta de profesionales de la salud, médicos específicamente, que necesita España. Así que no se milanen y esperemos que toda esta situación se resuelva. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Por favor, déjenme un like si les resultó útil esta información y compártala con otras personas que siempre hay alguien que la necesita. Hasta la próxima. ¡Chau!